hola amigos en esta ocasión pues les voy a mostrar cómo podemos solucionar lo que es el pedal del clutch de nuestro chevy como ven pues en mi caso están rotos las dos patitas que sostienen lo que es el clutch si ven el pedal pues está hasta el fondo y así pues no me sirve ahora para no comprarme un pedal nuevo pues que está algo carito aquí en méxico pues están como en 1500 y aparte tengo que llevarlo al mecánico para que me lo cambia si tengo una alternativa que es muchísimo mejor y hasta eso pues ustedes mismos lo pueden hacer no lleva mucho tiempo en hacerlo les voy a mostrar lo que yo compré para poder repararlo como ven pues esto es lo que yo compré lo compré en mercadolibre si me salió como un 550 pesos ya con el envío incluido y esto lo ponemos ahí en el pedal y sustituye lo que son las patitas las que trae el pedal y eso como ven aquí va el lo que es el chicote del clutch si se ajusta con lo que es un tornillo de llave allen de hecho trae su propia llave allen si no se preocupen por eso ya lo viene incluido con esto pues nos evitamos en comprarnos un pedal nuevo así que está como 1500 o mucho más y aparte pues llevarlo al mecánico y que lo haga y pues la mano de obra pues nos sale como en 2000 pesos más o menos en este caso pues lo podemos hacer nosotros mismos si compran solamente esta pieza para eso pues hay que quitar lo que es el tornillo que trae a ver también dejarme quitarlo para mostrar como se separa la pieza si como vean pues aquí está separado si la otra parte pues va aquí incrojustado y esto pues lo podemos lo tenemos que poner exactamente donde está nuestro pedal como ven pues va acá en esta parte y ahí ponemos el chicote en este caso pues vamos a quitar primero lo que es el seguro lo vamos a hacer con un desarmador plano para que podamos liberar el chicote y ahorita les muestro como lo hago para que ustedes lo hagan bueno pues para eso primero tenemos que sacar el seguro que sostiene el chicote si lo vamos a hacer con un desarmador plano sacamos el seguro que es esta una vez que tengamos el seguro ahí quitamos lo que es el chicote lo ponemos mientras por ahí y agarramos la pieza que compramos en esta ocasión pues que son estas la vamos a tener que poner de esta manera agarramos la introducimos esta parte pues se ven acá hay una tiene un orificio que va a esta parte insertada si pasamos esta la otra pieza tengan cuidado bueno ya que una vez hayamos logrado meter la pieza pues más o menos queda así pero a ver esto tiene que ir acá ahí está ya sonó y pues la subimos para que empareje acá se dan cuenta pues sustituye lo que eran los plastiquitos que traían por esta parte pero hay que tenerle hay que ponerle el tornillo que trae para que lo podamos ajustar bien se dan cuenta pues es esta buscamos el pequeño orificio que trae lo voy a volver a colocar ahí está de nuevo una vez que ya logramos meter el tornillo que trae incluido solamente pues hay que acomodarlo si como ven pues queda perfectamente bien mira si lo ven ahí en el video acá pues para eso pues tuve que romper la otra patita que traía que sobró ya que se me había rompido uno pues tuve que romper el otro para emparejarlo para que la pieza pues quedara perfectamente bien si como ven se ven las dos patitas ya de metal una vez que ya esté colocado en su lugar pues nos queda más que ajustar el tornillo que trae con la llave allen que viene que ya trae incluida una vez que ponemos el chicote como ven pues queda perfectamente bien lo meten un poquito de presión para que entre ahí está ya ven quedó perfectamente bien ahora pues ponemos el seguro ahí está vamos a meter el seguro ahí está como ven pues quedó muy bien la pieza solo pues nos queda apretar lo que es el tornillo esta que trae con la llave allen y por eso pues para eso lo bajamos un poco le metemos la llave allen y le empezamos a ajustar para que quede bien apretado y así para que no se nos salga la pieza apretamos muy bien ahí ya quedó así pues como ven quedó perfectamente bien la pieza que le compramos sin necesidad de cambiar lo que es la palanca completa si compramos una palanca nueva llevarlo con un mecánico a que lo ponga ya que pues hay que sacar este tipo de tornillos prácticamente se desbarata todo lo que es la tanto el pedal del clutch como la del freno para poder sacarla si la pieza pues cuesta como 1500 pesos más la obra la mano de obra del mecánico pues pone que saldrían los 2000 pesos en cambio pues poniéndole esta pieza de metal así que salen 550 ya con envío incluido por mercado libre nos ahorramos una buena lana más del 50% y pues ustedes están viendo pues que queda perfectamente bien como ven aquí está el chicote que hacía la misma función solamente la metemos nos aseguramos que entre bien en las patitas que trae y ya pues fue todo en esto pues solamente hay que ajustar lo que es el chicote allá en el en el motor ¡Gracias! si ahora como están viendo pues ya pusimos el chicote en el pues en el embrague y pues como están viendo pues quedó perfectamente bien si quedó exactamente necesito de ponerle uno nuevo regresa todo a su lugar le ponemos ya ojalá muy bien si ahí está ya ven algo muy económico pues bueno amigo pues esto fue todo por el video de hoy espero que les haya servido lo que les mostré si se lo hagan ustedes mismos y si no te has suscrito pues te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!